En la comisión de Cartago se llevó a cabo las comparecencias del director regional del OIJ y el Ministerio de Seguridad Pública. El tema preocupante, el crecimiento en el narcotráfico. Pese a que en varios números se mejoró, la droga ha tomado fuerza y se vio demostrado con los allanamientos durante este martes de las narco bandas que se instalan en la vieja metrópoli. Por eso es que en estos casos de drogas, como pueden ver, son mínimos los casos que se van dando mes a mes, porque no dependen solo de la parte policial, dependen del Ministerio Público y también dependen de los jueces. Tenemos seis homicidios a la fecha, de los cuales cuatro sí son precisamente de ajustes de cuentas por drogas. Esos cuatro homicidios que a la postre, tres son del conflicto interno de los barrios del sur, estos de Pollo y el Indio, las bandas. Los legisladores no ocultaron su preocupación en la problemática, por lo que le solicitan al Ministerio Público y el Poder Ejecutivo tomar cartas en el asunto. Sí, estamos preocupados. Hoy acá ha evidenciado precisamente el director regional del OIJ que no hay una oficina de control de drogas del Ministerio de Seguridad Pública en Cartago, algo que es increíble, que para nosotros es inaceptable y es parte de lo que le vamos a pedir hoy aquí mismo al Ministerio y al Ministro. Es pedir que se ponga atención, que se incremente la presencia policial, que se incremente los procesos de investigación y pedir también a todo lo que tiene que ver alrededor de investigación de drogas, que se concentre en estos temas en la ciudad de Cartago. Robos de automóviles y viviendas, además de asaltos, se han reducido de manera considerable. El Ministro de Seguridad informó que seguirán trabajando en el tema. Gracias por ver el video.